¿Que por qué hago un vídeo después de una puñetera eternidad de no subir vídeos cuando dije que podría haberlo subido mucho más rápido después de mi antevenu... Bueno, después de uno de mis últimos vídeos. Fácil, ¿por qué vais a tener un vídeo para hace varios días? Pero resulta que mi portátil es un hijo de puta. Buenas chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos con un vídeo un poquito improvisado, un vídeo que me tuve que sacar así un poquito de la manga, ¿no? De lo que vienen siendo las pelotas también un poco, porque veréis, os explico, yo tenía un vídeo especial preparado para cuando pudiese, la verdad un vídeo bastante larguete, de una evolución perfecta doble. Ya que os había faltado tanto tiempo iba a traeros dos evoluciones perfectas en una, acompañado por un amigo que sabe bastante también del tema, al igual que yo. Sin embargo, mi portátil es así de gracioso, cuando ya tenía el vídeo casi final de editar, con todo casi preparado, me levanto un día y resulta que... Al ordenador se le fue la puta flapa y borró todo. Así que, bueno, tengo el archivo de audio original en un pendrive, gracias al cielo, porque si no también lo habría perdido, pero tengo que editar el audio, editar todo el vídeo otra vez y... ¡Qué pereza, hijo! Sin embargo, mis ganas de hacer vídeos siguen teniendo picos de arriba para abajo, de arriba para abajo, y estoy en uno de esos picos de arriba en los que me apetece grabar, editar y demás cositas, y aquí estoy haciendo un vídeo un poco improvisado de la princesa Noria Camila, la hermana mayor de Corrin. Como comprenderéis, estoy un poquito mosca, ¿no? Un poquito cabreado, pero tengo una buena noticia, y es que he conseguido volver a tener mi Fire Emblem Fates... Por fin, le tenía unas ganas al juego, no sé si algunos lo sabían, pero me habían virlado el Fire Emblem Fates hace ya mucho tiempo, y todos los datos que sacaba, los sacaba única y exclusivamente de internet. Pero por suerte, he podido conseguir el juego, y por cierto, os estaré dejando el código del castillo en la pantalla, por si queréis pasaros a visitarlo. Aún no está al cien por cien, ni siquiera, pero estoy intentando entrenar a mis personajes lo más posible. Dios mío, como he echado de menos esto. Y si me seguís en mis redes sociales, que también os estaré dejando en la pantalla ahora mismo, bueno, mi red social, porque solo tengo Twitter, seguramente algún día podremos echar algún combate por internet, simplemente mandadme un mensaje directo, que no tengo ningún problema. No podré grabarlas, por desgracia, ya que no tengo grabadora de DS, y no creo que los querréis con el móvil, pero bueno. Dejándonos de rodeos, vamos con Camila, me voy a comer una galleta. Bueno, como ya muchos saben, Camila, la princesa Noria, viene con una clase superior ya de por sí. Al igual que Gunter, o como otros personajes, podría pensarse que este hecho es algo malo para Camila, ya que los personajes que ya aparecen con una clase superior suelen estar menos entrenados o suelen tener unas estadísticas bastante pobres, cosa que no es el caso de Camila. Camila es un personaje de los más aprovechables, como ya dije en uno de mis vídeos anteriores, uno de los primeros, de hecho, ya que tiene unas estadísticas bastante grandes y su rango de crecimiento por cada nivel es bastante, bastante, bastante grande comparado a otros personajes. Por lo tanto, es uno de los personajes más factibles de entrenar a la hora de formarse un buen equipo y hay ciertas habilidades que le pueden venir bastante bien. Como no, la clase que le viene por defecto es Jinete Espectral, al igual que ya dije, y creo que sus dos habilidades, tanto Aplastamiento como Arrebato Brutal, vienen bastante bien. Aplastamiento es una habilidad que nos da una ventaja frente a enemigos no montados. Una gran mayoría, si tenemos en cuenta que Hosido es bastante de personas no montadas. Los únicos montados, creo recordar, que son los jinetes de Pegaso, de Kinsey y los marionetistas, creo recordar. Todos los demás, el gran grueso de su ejército suelen ser personas no montadas, así que esta habilidad para Noor viene bastante bien. Y cuando nos enfrentemos incluso a Revelación, también vendrá bastante bien. Así que es muy recomendable conseguirlo. Arrebato Brutal, por su parte, es una habilidad que hace que, si hacemos daño a un enemigo, al acabar el turno, haremos un 20% de daño gratis a los enemigos que rodeen a Camila en dos casillas a la redonda, incluyendo el enemigo al que acabamos de atacar. Para cuando hay muchos enemigos, esto viene bastante bien, ya que solo 5 puntos de vida pueden marcar la diferencia, lo he dicho muchas veces. Para continuar, no creo que haga falta que recuerde que en mi anterior vídeo, dije que Camila y Hinoka debían llegar al rango a más de amistad para poder usar un sello de alianza en Hinoka. Sin embargo, y por desgracia, las clases que le otorga Hinoka a Camila no tienen habilidades de las más aprovechables para ella. Puede que Hinete de Kinshi tenga la Materasu, que hace que si hay aliados alrededor, estos se curen al pasar el turno una cierta cantidad de vida. Pero, si tenemos ya sanadoras en el equipo, creo que es un poquito prescindible tener a un personaje ofensivo curando al resto, aunque sea una medida gratis. Por lo tanto, vamos a pasar directamente al sello de alianza. Para usar este sello, como ya sabéis, tenemos que casar a Camila con alguien. Y el afortunado, muy, muy, muy afortunado, va a ser Keaton. Y no, no me vengáis con lo del Furry, porque la verdad es que tiene varios motivos. Uno, porque las clases que le da Keaton a Camila son muy importantes. Y dos, porque Meloria después va a ser de lo mejorcito que tengamos en el equipo. Estados atentos para cuando saque el vídeo. Bueno, una vez con Keaton como pareja, podemos usar los sellos de alianza para convertir a Camila en las dos clases o Campeón o Bárbara. Os aconsejo pasar primero a Campeón, ya que aquí tenemos las dos habilidades que también nos van a venir muy bien, aparte de las que ya haya conseguido Camila como jinete espectral. Helios y mella espadas son de las habilidades que mejor le van a venir a Camila, os lo aseguro. Así que tenéis que pasar la campeona para conseguir en especial mella espadas. Helios es un poquito prescindible, dado que solo podemos llevar 5 habilidades en el equipo y al final de este vídeo tendremos 6. Por lo tanto, es la más prescindible, pero mientras no consigamos la sexta, es bastante aprovechable. Helios es una habilidad que dependiendo del porcentaje de habilidad que tenga el personaje, activará o no este ataque que recuperará la mitad de la vida del daño que hagamos. No es fiable al 100%, pero como ya he dicho, es bastante de agradecer para cuando no tengamos todas las habilidades necesarias. Así que conseguidla, es la primera que se consigue como campeón, y después conseguiréis mella espadas. Que como ya he dicho, un millón de ocasiones, es la habilidad breaker de las espadas. Da un 50% más de basión y de golpe frente a estas armas. Lo cual con Camila, que suele llevar hachas, tenedlo en cuenta, es de lo más aprovechable. El triángulo de armas se verá dañado, por así decirlo, y ya no tendremos tanto problema contra ellas. Una vez conseguidas estas habilidades, os recomiendo usar un sello corazón para pasar a Camila a hechicera. Una de las clases que ella misma puede acceder sin ayuda de nadie, y conseguir al nivel 15 de esta clase, la habilidad rompearcos. Esta es una de las habilidades que nos puede ser de la más utilidad si dejamos a Camila como jinete espectral, aunque yo en este vídeo no lo voy a hacer. Pero es una de las habilidades mejor utilizadas con este personaje. Y es que, como mella espadas, da un 50% más de basión y de golpe frente a estas armas. Y tened en cuenta que si la dejáis como jinete espectral, al fin y al cabo sigue siendo un personaje volador. Por lo tanto, los arcos le van a hacer mucho, mucho daño. Con esta habilidad, os granjeáis una oportunidad de que no os pase nada. Y para rematar, y en la clase en la que yo la voy a dejar, debéis usar un sello de alianza para que acabe en la clase de Bárbara. Una clase a la que puede acceder gracias a Keaton, y que es la clase que mejor saca provecho de las hachas. Por no decir que tiene un porcentaje de críticos súper elevado, que le va a venir Kenny pintado a la princesa Noria. Por no decir que al nivel 15, consigue la mejor habilidad que le podemos dar a Camila en esta clase, que viene siendo maestría de hachas. Lo cual le da un 5 de daño extra a la hora de atacar con estas armas. Y como ya he dicho muchas veces, 5 de daño extra es un gran punto a favor. Como ya he dicho dos veces anteriores, voy a dejar a Camila en esta clase. Porque considero que es la que mejor le viene, pero entiendo que haya mucha gente a la que le guste más jinete espectral por el hecho de la movilidad. De ahí que haya incluido el rompearcos. Debéis elegir. Yo me voy a quedar con las 5 habilidades dichas, incluyendo a Helios, en vez de rompearcos. Pero, si os vais por jinete espectral, os aconsejo poner rompearcos en vez de Helios. Como arma, siempre digo que es mejor tener un arma que no haga tanto daño, pero tenga un buen porcentaje de crítico en esta clase. Al igual que con Charlotte, os recomiendo un hacha asesina o similares, como la porra magna o algo así. En jinete espectral siempre es mejor tener un hacha aparte de la asesina, una de acero mejorada o una de plata, aunque la de plata no es muy recomendable. Y algún grimorio o rollo con el poder suficiente como para sacarle provecho a la magia de Camila. Y nada chicos, este vídeo ha sido un poco faster creo, no sé, me ha quedado un poco rápido, me da a mi la impresión. Pero espero que os guste. La verdad es que como ya os he dicho, es un vídeo un poco improvisado, lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Me ha tocado mucho la moral lo del vídeo de Felicia y Flora. Dame otro cacho de galleta por favor. No me canso esta mierda. Pero de todas formas tendréis el vídeo de Felicia y Flora más adelante. Os lo prometo, nada más pueda y nada más suba este vídeo, me pondré de vuelta con el de Felicia y Flora. Y seguramente suba alguno extra mientras no lo acabo. Porque estos vídeos, recordad que son mucho más sencillos. Espero también que os haya gustado un poco el nuevo formato del vídeo. No me estaba muy cómodo con el fondo de un movimiento, así que he decidido poner una imagen suelta con las imágenes de Camila y demás. Bueno chicos, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Dale un like, lo que sea, comentarios, todo lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo chicos. ¡Ciao!